¿Qué pasó, Moquetón? ¿Qué pasó, Milles? ¿Y cómo estamos? ¿Bien tú? Todo bien aquí. Oye, a ver, ahorita que te estaba viendo tus joyas... A ver, a ver. Vino Cielito Mix. ¿Qué? Y me dio el contacto de un compa que vende joyas en el centro. Sí. Y él me dijo que todos ustedes compran ahí con él. Sí, sí, sí. ¿Ya le mandaste mensaje? No, se me perdió. A ver si me lo das. Sí, sí, sí. Ahorita te paso el contacto. Sí, sí, sí. Sí, es que sí, sí. Están buenas. Oye, las tuyas están más chidas que las de Cielito. Y está a buen precio, ¿eh? No, ¿cómo no? Ya nada más le dices, voy de parte del Bogueto y te va a dar mejor precio. ¿De veras? Sí, seguro, seguro. Porque si tú vas al centro y vas a comprar, o sea, a cualquiera le dan bien caro ahí. Pero este contacto... Sí, no, no. Es un aretillo, así como el tuyo. Para verme más. Una cadenita ahí. Pero ¿sabes qué? Usé el código de Cielito y no saló. No es cierto. Si te pasa el contacto. ¿Pero es el mismo? ¿Todos le compran ahí? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos varios, pero este es como el que más usamos. Ok. Sí. Sí, no, pues están buenos. Oye, y luego otra, fíjate que estuve con Balvin. Ah, ok. Hacía unas... con el José. Y no, estuvimos ahí en una entrevista, la, 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 y venía a verlos. Sí, bueno, vino a grabar el video de Hello Kitty Remix. Ya es un hecho, eso está súper confirmadísimo. Venía de Coachella, creo. Sí, sí, sí. Nada más vino, literal, a hacer el video. Ven más, ahí te va, y actuó con Will Smith. Sí. Se puso a una fiesta con Karim León. Así es. En la mañana. Llegó para acá. Y llegó para acá. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, del aeropuerto, lo entrevistamos. Duro. Y luego ya se fue con ustedes, creo, que en la mañana. Sí, grabamos como a las 3 de la tarde, más o menos, y a las 6 y media ya se había ido. Sí. O sea, sacó de su tiempo para poder grabar el video con nosotros. Eso es muy bueno, ¿no? Sí, agradecido con él por la oportunidad, porque es como una patada de la buena suerte. No nada más para mí, sino para todo el reggaetón mexicano. Como que ya se venía haciendo un trabajo, ya había algo, pero como que siento que esto es como un parteaguas. Claro. Como de aquí para adelante ya es otra cosa. Oye, y ahora he visto que son como, como lo fue en Colombia, como lo fue en Puerto Rico en su momento. No sé si en Estados Unidos, seguramente en el hip hop también, pero se ha hecho como una especie de clan de artistas de reggaetón mexicano. Justo como que ahorita surgimos, pues como 4 o 5 artistas que si se habla de reggaetón mexicano, ahí tenemos que estar. Sí. O sea, como que ya hay una base. Exacto. ¿Y qué tan difícil es entrar a ese clan? O sea, si viene alguien o descubren a alguien, ¿es fácil entrar a ese círculo? Pues es que yo creo que se dio natural. Ok. O sea, tiempo al tiempo. O sea, ya venimos trabajando la mayoría de rato, pero pues ya es trabajo de 3, 4 años y hasta este momento es que se están dando las cosas. Oye, ¿y cómo sintieron que ya realmente estaban pasando? Pues yo creo a partir de que un José o un Balvin se monta en un tema tuyo. Sí, claro. O varios artistas como que ya nos traen en la mira. Ozuna también, ¿no? Sí, estuve, bueno, lo conocí ahí en Tepito, platicamos y después nos vimos y ahí hicimos música. Ah, ¿de verás? Sí, sí, sí. Ah, me lo atras y ya no va a querer venir el momento. Todo bien sencillo, Ozuna igual también agradecido con él por la oportunidad y pues por dejarme colaborar con él ya que pues él es un exponente máximo. No, 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 a ver, a ver, son patrones del retón. Sí, 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 son leyendas, ya son leyendas. Son leyendas. Son leyendas. Las dos son leyendas del retón. Y habla muy bien de que vaya en el barrio, ahí a Tepito. Yo creo que eso habla muy bien de ellos, ¿no? Sí, cómo no. O sea, ya con el éxito que tienen, o sea, porque en realidad ellos buscándonos a nosotros, pues yo siento que no ganan nada. Yo siento que nada más, o sea, lo hacen como por amor a la música porque les gusta lo que está sucediendo. Oye, y por ejemplo tú, no siendo de Tepito, tienes compas y todo, o sea, buen ambiente, ¿no? Sí, 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 hay gente que trabaja con nosotros que son de Tepito y todo y siempre nos dicen, ay, en el barrio estás sonando todo el día, güey, todo, sí, sí, sí. Eso es bueno porque yo siempre he creído que luego se equivocan pensando que el reggaetón se promociona la televisión o la radio nada más. Pero es en el barrio donde surge. En el barrio. Sí, donde yo empecé a sonar primero fue en el barrio, como que ese es el visto bueno, como que si suenas en el barrio ya te vas expandiendo poco a poco. Oye, ¿y dónde se dan cuenta? ¿En los tianguis? Sí, en el tianguis o en un mototaxi que pasan con tus canciones, el camión. Oye, ¿se siente chido ver un mototaxi con tu rola? Sí, 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 es súper chistoso porque luego así pues vas ahí por el barrio y ya pasa el mototaxi, pasa el camión, pasa el carro, pasa este, el otro, vas al mercado, sí, están tus canciones. Oye, fíjate que por ejemplo yo soy un convencido que el rating de las radios fuera de un papel o fuera de una cuadrícula de Excel esté en las calles, es decir, tú te das cuenta cuando una estación está funcionando porque se escucha en la calle. Sí, justo, 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 justo. Y cuando está... Sí, de que vas y que en la gasolinera, que el taxi, que esto, el otro, ahí está, sí. Ahí es donde tú dices esto está jalando. Está raro, sí. Lo demás es lo de menos, hermano, ya pues ya sabes, pero sí cuando los artistas vienen y conviven, eso, ahí es cuando te das cuenta, porque la calle manda, porque ahí está la gente, ahí está el espíritu. Yo creo que ahí se ve, a lo mejor un artista puede tener números, pero te das cuenta tú qué tanto impacto tiene cuando pues sales a la calle. Sí, ahí es la realidad. Pepsi Center, 15 de junio, ¿qué va a haber? ¿qué va a pasar? Así es, este próximo 15 de junio el Bogueto en el Pepsi Center, mi primera vez ahí. Ok. Mucho perreo, muchos temas nuevos que están por salir. Voy a sacar un disco entonces después del Pepsi, un mes después, pero voy a presentar ahí un par de temas que se vienen en el disco. Oye, ¿cómo es un show del Bogueto? La gente que ya, bueno, debe haber muchos que compramos un boleto, pero los que no. ¿Cómo? Pues mira, gracias a Dios me cantan del primer tema al último. Desde que yo llego y me planto ahí en el escenario, me empiezan a cantar todos los temas. Y un show del Bogueto pues es todo el tiempo arriba, 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 perreo, 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 no dejas de cantar, de bailar, de brincar. ¿Cuánta gente hay en el escenario? ¿Conmigo? Pues mi corista, que es mi hermano, el DJ, y a veces hay bailarinas, depende del show. El Pepsi sí vas a llevar bailarinas. Obvio, sí, 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 muchas bailarinas, también vamos a llevar mucho invitado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Quién va a estar o qué? Pues obviamente varios, el reggaetón mexicano, eso por ley, pero hay sorpresas, hay sorpresas. Sí, sí, sí. ¿O sea, algún internacional? Sí, sí, justo. Ok, va a estar bueno. Pero es sorpresita para que la gente... O sea, 15 de junio, Pepsi Center, hay que estar, hay que estar ahí. 15 de junio, el boleto en el Pepsi Center, ya están disponibles los boletos a la venta. Oye, cuéntame algo, luego pasa que hay muchos géneros, artistas o grupos, que funcionan muy bien en el área metropolitana del Valle de México, es decir, no solo en la ciudad, sino en los municipios que la rodean, ¿no? Sí, sí, sí. Como que todavía no, como que se tarda un poco más. ¿Cómo siente el reggaetón mexicano? No, yo creo que en mi caso ya nos expandimos. Vamos a Veracruz casi cada 15 días, cada semana. Y son venus de gente de capacidades de 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil personas. Ok. Y pues todos van a verte y te das cuenta porque cantan las canciones, porque la gente pues si va y se desvive por ti. Claro. Uno siente la conexión, entonces yo siento que en Veracruz está muy fuerte en este momento el reggaetón. Guadalajara también he ido, he recorrido ya la gran parte de la república y gracias a Dios donde me he parado me he ido bien. Y sinceramente donde siento que no es allá en el Nuevo Laredo. Allá si no nos fue muy bien porque igual entiendo que pues es la frontera y tienen otra cultura. Es que a lo mejor allá el tumbado está muy fuerte. Sí, sí, exacto. Como que toda la banda que fue a verme como que era así como flow de corridos. Sí, sí. Exacto, justo. Y como no salieron las de peso plumas de haber dicho que me... Sí, sí, sí. Aquí ahora canta un corrido. Exacto. Oye, pero también creo que hay una línea muy delgada y el otro día que vino Gavito Ballesteros le estaba yo platicando que, por ejemplo, el peso ya ha hecho reggaetón. Sí, justo. Ha hecho hip hop, ha hecho trap, nata no tanto porque él se quedó aquí, Gavito tampoco. Pero la línea es muy delgada ya entre lo que puede pasar con un tumbado y lo que puede... Yo creo que es la versatilidad, ¿no? Yo sí me siento capaz para sacar como un corrido. ¿Un tumbadito? Un trapsito, esto, el otro. Pero como que todavía siento que no es el momento. O sea, porque a lo mejor mi público está acostumbrado a una cosa y si yo ahorita en este momento le saco un tumbado, van a decir... ¿Qué p***? Se está montando a la ola de los tumbados nada más. Y está mal. Este asunto del estar haciendo canciones sin perder el estilo y sin morir el intento, ¿es complicado? Pues yo creo que es lo que te identifica a ti primero. Entonces, yo siento que justo como dices, si te sales de esa línea, sí estás perdiendo como tu estilo, pero igual le puedes meter tu esencia. Un ejemplo, si yo me pongo a hacer un tumbado, pues igual no voy a hablar como uno del norte, porque eso no represento yo. Claro. Entonces, yo creo que ahí ya depende del artista como darle ese toquecito, no perderlo. ¿Y todo el día de reggaetón? No, 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 no. Yo escucho de todo. De todo, de todo. Corridos. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo cuál te gusta? Sí, sí, pues me gusta nata. ¿Sí? Sí, nata. Bueno, el vato, ¿no? Sí, 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 durísimo. Sí. Escucho salsita. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Willy González. Eso. Sí. O sea, ¿y le bailas bien a la salsita? Sí, sí, sé bailar. Ajá. Sí, sí, sí. Mi mamá desde chamaquito me fue en las fiestas, párate a bailar y acá. Y yo, no, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Muy bien. Mira, te saludan de Guadalajara, de Monterrey. Saludates. Y de Tepito. Hasta Guadalajara, Monterrey, Tepito, Puebla, Cancún, León, Coyacán, Tlalpa, Anesa. Anesa y Veracruz. Muy bien. Oye, Anesa tocas bastante todavía. Ya no. ¿Ya no? No, ya casi no. Oye, fíjate que vino Chancho Corleone. Ok. Y lo trajimos a un festival y fue un fenómeno, así, impresionante, al multiverso. Ok. Y yo le preguntaba, le decía, oye, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó esto? O sea, porque eran 65 mil personas cantándole al vato de principio a fin. Todo, todo, todo. Y yo como que dije, entonces él me decía que, o sea, me dice, no, es que en plan B trabajamos muchos lugares y muchos barrios. Aquí. Exactamente. Sí. En el área metropolitana del Valle de México. Y entonces, pues son años, años que recorrimos los barrios. Yo recuerdo que ellos, plan B, como hace 10 años, 12 años, tocaban ahí por el barrio, ahí en esa. Sí, sí, sí. Y fuimos a antros, lugares y todo, y por eso es que la banda... Yo creo que es el trabajo que se viene haciendo de tiempo y ya el resultado, pues obviamente después llega. Y, por ejemplo, Antritos, eso ya no haces. Sí, 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 seguimos haciendo. A mí me invitaron el otro día. ¿Cómo se llama el que hiciste tu fiesta ahí? Uno. El mesontle. Ah, yo también hice mi cumpleaños. ¿Ahí el mesontle? Sí, sí, sí. ¿Y es bueno? Sí, sí. No, es que me invitaron, porque yo dije, van a decir, ¿y este viejito qué hace aquí, cabrón? Si por la mañana no quise ir. Ahorita está de moda. Sí, ¿no? De hecho, un día estaba grabando un video y fue de que llegamos ahí nada más a grabar el video. O sea, ya con gente. Ajá. De rápido. Así, una mesa, va, grábenos. Y la gente se volvió loca. Y cuando me vieron, todo. Ah, boquete, boquete. Estuvo de locas. Estuvo de locas. ¿Y el video dónde está? Todavía no sale. Sale como en un mes más o menos. Mesontle se llama, ¿no? Mesontle. Sí, sí, es que sí, la productora hizo su fiesta y mitó. Dije, no, van a decir este viejillo. Ya llegó Santa Claus. Dije, no, chingado, voy a entrar ahí. Pero deberías de lanzarte ahora que el boquete esté por ahí. Ah, pues cuando el boquete. Es que, a ver, entra uno con el patrón, con el boquete. Ahí sí es diferente, ¿no? Ahora que cante allá, te invitamos. Sí, va. Es que ahí se no hace uno cadenita ni nada, ¿no? De Troy. Sí, sí, sí. Sí, no, mi boquete. Pues lo traten uno bien. VIP. Trato VIP. Exacto, ¿no? Oye, ¿quién es tu ídolo? Muchos artistas. ¿Uno? Te voy a decir tres, cuatro. Tres. Bad Bunny, Anuel, Ozuna, Mike Towers. Va, cuatro. Sí. Muy bien. Pero el primero fue, dijiste Bad Bunny. Sí. Sabes que, estando en Puerto Rico, fui, porque dije, voy a hacer un reportajito de Bad Bunny. Fui a ver a Daddy Yankee, al Choliseo. Ok. Y fui al lugar donde nació, al pueblo. Creo que se llamaba Barro Viejo o algo así puntable. Una cosa así. No me acuerdo el nombre del lugar. Ok. Pero fui al pueblo y fui al barrio ahí. ¿De Yankee? No, de Bad Bunny. Ah, de Bad Bunny. Sí, de Benito. ¿Caguas? No. No. Ahí está en mi Facebook. Está la entrevista. No, el reportaje. El reportaje, perdón. Este, con la gente de por ahí, todos, al supermercado. Ok, ¿donde trabajaba? Donde trabajaba. Fui al supermercado, hablé con el gerente. Duro. Este, no, no, muy bien. O sea, además, sí, se ve que el vato viene igual. Sí, sí, sí. O sea, de raíz, pues. De abajo, sí. Sí, 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 de raíz. Vega Baja. Vega Baja. Sí, ahí estuve. Y el super, ahí está. Este, no, no. Ahí fui. Algún día iré también a hacer un reportaje a Nesa. Duro, duro. Ahí, del boqueto. Sí, yo creo que sí hay mucha información por ahí. ¿Cómo no? No, estaría increíble. Es con la de las quesadillas. ¿Aquí venía a comer el boqueto? Debe lana. Págueme. No, ya debe feria. ¿No? 15 de junio. Sábado, 15 de junio, el boqueto al Pepsi Center. Venga, boqueto, 15 de junio. Así es. Boleto a la venta. Hello Kitty Remix. Ya está en plataformas. Ya, ya, ya. Venga. Gracias, boqueto. Gracias a ti, Jesse. Gracias, continuamos.